Salve María, nuevamente en esta noche con una luz de esperanza, ahora Domingo de Resurrección. Hace varios días nos cayó en las manos, leímos una historia de un naufragio que se vivió en el siglo XVI. Por lo tanto, hace bastante tiempo. Era la época de la navegación a vela, era un barco español, naufragó frente a las costas de Sudamérica. Usted sabe, quedó muy poca gente y los que se salvaron prácticamente cupieron en un bote. Alcanzaron a agarrar comida, pero no agarraron agua. Era en la parte del trópico, el Atlántico, por lo tanto en la línea del Ecuador, donde el mar no se movía. Y con un sol muy fuerte, ya dijimos que agarraron comida, pero le faltó el agua. Pasaron los días, seguían con comida, pero empezaron a sufrir lo que es la tortura de la sed. Ellos tenían experiencia, eran marineros experimentados. Y sabían que si lograban, o sea, si tomaban agua, estaban rodeados de agua de mar, y si lograban tomar agua salada, esa les iba a ir muy mal. Entonces, seguían en eso, ya la situación estaba al límite, algunos ya empezaban a quedar desmayados, y a lo lejos vieron un barco. Un barco, un barco a vela también, del siglo XVI, y el barco hizo señas, que lo había visto, y fue hacia ellos. Y ellos estaban tan desesperados, tan desesperados por el agua, que mismo que en agradecimiento, saludando a las personas que los venían a rescatar, lo primero que hicieron cuando el barco se les acercó, es gritar, denos agua, denos agua, y del barco le dijeron, agua, necesitan agua. Bueno, ahí la tienen. Entonces le dijeron, no, queremos agua dulce, estamos muriéndonos de sed, mire cómo está, había unos desmayados. No, tome agua, usted no está en agua salada, usted está en agua dulce. Y de hecho, ahí agarraron, y era agua dulce. ¿Por qué? Porque estaban ellos frente a las costas, puede ser Brasil o en otros lugares, que son ríos gigantescos que penetran en el mar kilómetros y kilómetros, y ellos estaban ahí rodeados de agua dulce. Entonces ellos, antes de tomar agua, tomaron agua, tomaron agua, y saciaron su sed. Entonces, esto nosotros podemos explicarlo para nuestros días. Porque si bien es cierto, hay algo que todavía no nos falta, que es el agua, hay algo que nos falta, y mucho, o nos puede faltar, en determinado momento, que es la paz, la paz, la tranquilidad. Miedos todos tenemos, pero no es si vamos a tener o no miedo, como ya explicamos en un programa anterior, sino que es cómo enfrentarlo. Dicho sea de paso, aprovecho de decirle a usted que me está escuchando, que yo todos los días rezo por usted. Así que coloque sus comentarios aquí abajo, en los comentarios de este video, coloque todas sus intenciones, también todo lo que ustedes quieran decir y sugerir, que mire, eso es leído, puesto en las misas, tenido muy, muy, muy en cuenta. Y también, por qué no, compartir y suscribirse al canal, los que nos han suscrito, para tener todos los días esta luz de esperanza. Pero volviendo al tema que veníamos tratando, de la paz. Para aplicar esto en nuestras vidas, viajemos. Hace varios programas atrás hicimos un viaje con la imaginación. Ahora todos queremos viajar, todos queremos salir, pero viajemos, trasladémonos también con la imaginación, a un pueblito que es Emmaus. Y Emmaus, que venían dos personas, preocupadas, abatidas, lleno con la cabeza de las preocupaciones del mundo, y a las tantas se le pareció una persona. ¿Quién era esa persona? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién eran esas personas que venían llenas con la cabeza, con los problemas del día a día, de lo que había pasado? Los discípulos, famosos discípulos de Emmaus. Nuestro Señor Jesucristo, ¿qué hizo? Fue hablando con ellos. Primero hablar, hablar, conversar. Y mientras hablaba y conversaba, lo primero que ocupó es tratar de abrirle los ojos y sacarle precisamente todas las cosas que le causaban aflicción. Entonces, ¿cuáles son las cosas que le causaban aflicción a ellos? Más que la vivencia que ellos habían tenido como discípulos de nuestro Señor Jesucristo, era el que dirán de las personas. Estaban afligidos, no solo por lo que le pasó a nuestro Señor, sino por toda la opinión pública, la opinión reinante, el mundo de la época. Entonces, nuestro Señor Jesucristo puede estar así también con nosotros, tratándonos de abrirnos los ojos. Pero, en determinado momento, ¿nuestro Señor qué hizo? Estaba hablando, 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 y ahí nuestro Señor quiso que ellos tomasen una decisión. ¿Cómo fue? Es muy interesante, divina sabiduría. Dice, me tengo que ir. Entonces, los otros, si no hubiesen querido, hubiesen dicho, bueno, hasta luego. Era una persona que caminaba por el camino, ellos estaban con sus problemas. Oiga, no me moleste con mis problemas, no se meta en mi vida. Y nuestro Señor les dijo, me tengo que ir. Pero, ¿cuál fue la respuesta de ellos? Y esa respuesta lo hizo pasar a la historia. Quédate con nosotros, Señor. Quédate con nosotros, Señor, que ya es tarde. Quédate con nosotros, Señor. Y ahí dice, quédate con nosotros, Señor. Nuestro Señor entró en la casa de ellos y se reveló. Hoy, más que nunca, nuestro Señor quiere entrar en su casa. Quiere revelarse a usted. ¿Para qué? Para que usted sienta, así como nuestros primeros náufragos, la primera parte de esta meditación, hablamos de los náufragos que estaban muertos de sed, querían tomar agua y estaban rodeados de agua. Él quiere entrar para darnos, no solamente el agua que tomaron esos pobres náufragos, sino es ríos de agua viva, ríos de paz y tranquilidad, que hoy en día, eso es oro para toda la situación que estamos pasando. Quedemos por acá. Y me despido dándole una bendición muy especial para usted y familia. Y le deseo, junto con esta bendición, todas las gracias de este nuevo tiempo que inicia la Iglesia, tiempo de Pascua, tiempo de alegría y tiempo de resurrección. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, descienda sobre usted y familia, ahora y para siempre. Amén. Salve María y hasta mañana, si Dios quiere. Amén.